amigas, amigos estoy frente al ferry de staten island aquí en el sur de el condado de manhattan el ferry el ferry de staten island es gratis lleva gente del condado de manhattan al condado de staten island y es gratis ahora tenemos algunos buses que también son gratis estos son los buses más nuevos en la ciudad y hay otros buses que ya son como más viejos el refugio es un saludo la recepción de un 30 segundos un poco un poco un poco un poco un poco una un poco 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 Ya anteriormente publiqué un video en mi canal sobre los buses, autobuses, gratis. Es un programa piloto en cada condado en la ciudad de Nueva York. Hay una línea de autobús que es gratis. Solo es por seis meses. Después de esos seis meses van a ser como una evaluación y posiblemente van a ser otros seis meses. En total 12 meses, un año. En la descripción de este video les dejo información sobre cuáles son las líneas. En la ciudad de Nueva York hay cinco municipios o condados, como se le llama también. En cada uno de los cinco municipios hay una línea de autobús gratis. Empezó el 24 de septiembre de 2023 y va a estar, como les decía, solo por seis meses. Y hay personas que dicen que están en contra, que estos buses sean gratis. El servicio gratuito va a ayudar a miles de personas pobres. Así es que está muy bien. Y hay personas que están en contra, pero no saben que el ferry que les acabo de mostrar es gratis. Posiblemente la gente que usa el ferry, por su ignorancia, pues también están en contra, pueden estar en contra de los buses gratis, pero usan los, usan el ferry gratis. Hay turistas, hay turistas, hay turistas que vienen a la ciudad de Nueva York y usan el ferry para ver la estatua de la libertad. En lugar de pagar el ferry, el barco privado, pues toman el ferry gratis. Y pueden ver, aunque sea un poquito de lejos, pero pueden ver la estatua de la libertad. Miren, acá viene este ferry que viene de la estatua de la libertad. Se los voy a mostrar, voy a caminar más rápido para mostrárselos. Ellos están regresando de la estatua de la libertad. Miren, acá están regresando. Ya está oscureciendo. Bueno, no está oscureciendo, pero ya se está atardeciendo. Y allá el sol se ve que está allá abajo. Imagínense, en lugar de pagar, no sé cuánto están pagando ahora, como 35, 40 dólares por viajar en este ferry a la estatua. El ferry de Staten Island es gratis. No está muy cerca de la estatua, pero sí se pueden tomar fotos, hacer videos. Así es que el ferry de Staten Island es gratis. Y este hay que pagar como 35, 40 pesos, dólares. No, no recuerdo. Bueno, así es que si vienes a la ciudad de Nueva York, puedes ahorrar un poco de dinero usando el ferry de Staten Island. Y ahora también usando los buses gratis. Pero recuerden, solo es por tiempo limitado. 61. ¿Para dónde van? Bueno, esto es un video corto. Les recuerdo, en la descripción del video les voy a dejar información sobre los autobuses gratis en la ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video. Que estén bien. Que estén muy bien. Este parque se llama Battery Park. Está en el sur del condado de Manhattan. Manhattan, como conocemos a la isla, viene de la palabra Manhattan. El pueblo originario Lenape de la ciudad de Nueva York. Así fue como nombró a esta isla. Manahata, que lo traducen como isla montañosa. En la parte norte de la isla, está montañoso. Con esta cámara no puedo acercar. Así es que no creo que puedan ver la estatua de la libertad. Pero está por allá. Por allá, por allá, por allá está. Nuevamente, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Nos vemos en el próximo.